Hola Suave, suave Suave la vara, suave la vara Menos vara Eso, perfecto Suave, 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 suave Relájate tú y relaja el perro Relájate, eso, relájalo Tu vara hasta la punta de la puñadura Eso, muévete un poco lateral Eso Dale un poco de vara Trato de no girar mucho Lateral, lateral, eso Un poco de vara el perro Aguas con los piquetes Sale, acaríchalo, acaríchalo Dile bravo, muy bien Eso, ¿ya con eso? ¡Alto! ¡Por alt! ¡Puche! Tu vara arribita, suavecito, suavecito No arriba, no arriba Suave, suave ¿Qué quieres que haga? Nada más para que lo vea Suave la vara, nada más Llámalo Ya llámalo ¡Con pie! ¡Eeeh!